El Papa Francisco concluyó ayer su histórica visita a Irak con una misa ante miles de fieles en el norte asolado por los yihadistas, con un llamado a los cristianos a no desanimarse. Se avecina el momento de partir hacia Roma, pero Irak permanecerá siempre conmigo en mi corazón. Tras rezar por las víctimas de la guerra en los escombros de Mosul, la antigua capital del Estado Islámico, el Papa Argentino, celebró la mayor misa de su viaje bajo estrictas medidas de seguridad. He oído voces de dolor y de angustia, pero también voces de esperanza y de consuelo, afirmó ante miles de fieles antes de bendecir en árabe bajo la algarabía de la multitud. A su llegada, el pontífice de 84 años viajó de pie en el papamóvil ante miles de fieles del estadio Franzo Hariri, el segundo más grande del país. El gran despliegue de guardaespaldas y fuerzas de seguridad que estuvieron en todo momento alertas en la misa del estadio Hariri, que lleva el nombre de un político cristiano asesinado hace 20 años. El pontífice agradeció la labor de las autoridades religiosas del país que han trabajado tanto por este viaje, y a todos los que han preparado la visita y le acogieron con afecto en particular al pueblo kurdo. Con esta misa, el Papa concluye su viaje a Irak donde ha mantenido citas históricas, como la reunión que tuvo con el gran Ayatollah Ali al-Sistani, máxima autoridad religiosa de los chiíes, y la visita a Ur de los Caldeos, donde la tradición indica que nació el profeta Abraham. El Papa se trasladó a Mosul para rezar por las víctimas de las guerras entre los escombros de una ciudad devastada por los terroristas del Estado Islámico, Al-Karosh, donde celebró el Angelus con la comunidad cristiana que ha ido regresando a la zona tras la derrota de los yihadistas. Francisco regresó a Roma en horas tempranas de este lunes, donde pidió que continúen las oraciones de los católicos del mundo por los iraquíes.